¿Acaso lo que querían era el metro subterráneo o privatizar la ETV? ¡Privatizar! Privatizar la empresa que tendió en los últimos tres años de mi gobierno la fibra óptica en la mitad de la ciudad de Bogotá. Es decir, es el proyecto más grande en el mundo de extensión de fibra óptica que hizo saltar de dos megas, que fue como encontramos la banda ancha en Bogotá y ningún colegio público tenía internet, a 150 megas. ¡Ojo con eso! Eso no solo sirve para ver televisión en alta definición o la pasarela de Natalia París que les recomiendo, la vean para que no se asuste con nosotros. No, fundamentalmente eso sirve, ¿saben para qué? Para bajar los programas de saber, la información del mundo para bajar los programas con los que se pueden manejar máquinas hoy que producen cosas de madera, de plástico, textiles para poder tener un instrumento para producir en la casa para crear, para la música para crear, no para oírla solamente para hacerla, para ensayar lo que es la invención para ensayar lo que es la creación mire, la posibilidad de tener esas redes en la ciudad de Bogotá que ojalá se puedan extender a toda la ciudad es uno de los principales instrumentos de producción que articulados al saber, porque hay que saber y articulados a las energías limpias pueden desatar en la ciudad de Bogotá la tercera revolución industrial comparándonos con lo que ya está sucediendo en la economía contemporánea del siglo XXI en los países avanzados del mundo pero a ellos eso no les interesaba les interesaba vender la ETV ¿Quién le iba a comprar? Los dueños del tiempo los dueños de RCN los dueños de Caracol les interesaba vender la empresa de energía de Bogotá una empresa a la cual le duplicamos el valor en cuatro años dicen que malos gerentes malos gerentes lo que hicimos con ETV y EVE fue superior a lo que hicieron 20 gerentes de las empresas privadas más grandes de Colombia medidos por el índice Colcap en la bolsa de valores y ¿saben por qué? y no les vamos a pedir puestos a ellos ¿saben por qué? porque pudimos demostrarles algo que ellos siempre negaban y es que la gerencia de lo público puede ser igual o mejor que la gerencia de lo privado que no es cierto que una empresa es mejor si es privada a que si es pública y aquí se lo demostramos con la ETV y con la EVE y no me refiero a las empresas de van o de la mercadería que hay de nuestros amigos de justo y bueno o allá es lo que venden todos los negocitos dentro de DIVIR Plaza no, me refiero a los servicios públicos me refiero a la educación me refiero a la salud lo que se demostró en Bogotá Humana es que la ETV pública era mejor que claro lo que demostramos en la Bogotá Humana es que la empresa de energía de Bogotá era muy superior a las empresas de energía del amigo de Uribe William Vélez Sierra o de la familia de Vargas Vieras que se quedó por ejemplo con la Termo del Tolima o con la generadora privada de energía de ESA les demostramos que la empresa de aseo pública era mejor que las empresas concesionarias privadas o si no después de un mes de crisis vayan y miren cómo está el centro era mejor el reciclaje era mejor aguas de Bogotá a menor costo pagando recicladores aumentando el reciclaje para quitarle el dolor ambiental al sur de Bogotá que es el relleno Doña Juana bajando las tarifas de los usuarios ustedes bogotanos tuvieron la empresa porque fueron propietarios de la empresa de aseo más grande de Colombia y este señor en un mes se la tiró y dejó inundada la ciudad de basuras decían que eso era Petro cuando nos sabotearon esta posibilidad cuando querían que no se le demostrara al pueblo que esa empresa pública podía ser mejor y que el reciclaje en manos de 14 mil recicladores podían ser mejores que el señor William Vélez y el señor Ríos y nos dejaron la basura tirada tres días nosotros en tres días levantamos la basura hicimos así este no es capaz ni con los camiones compactadores que le dejamos es capaz ni en un mes de recoger los residuos y esto que significa amigos y amigas significa que la Bogotá humana dio una demostración claro que todos sabemos que hubiera podido ser mejor no votar por los partidos de Peñalosa y votar por los partidos y movimientos que se oponen a Peñalosa de tal manera que entonces el 12 de marzo el presidente de Colombia Santos tenga un mensaje político fundamental la mayoría del pueblo de Bogotá esta es por el metro subterráneo por la reserva y por eso votó mayoritariamente por los partidos de la oposición a Peñalosa que es el mira porque hay que reconocer eso que no están aquí el polo que no que sus ediles están con nosotros y decentes no hay más el resto liberal conservador cambio radical centro democrático verde votaron y están soportando el gobierno de Peñalosa los ediles del polo democrático los líderes sociales votaremos el 11 de marzo con Gustavo Petro presidente me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente gracias a a a a a a a a vamos a ver un país mejor y por un mejor mañana mi voto se lo daré a la Colombia más humana